¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí, en alguna parte. ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Kedui. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Kedui? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Lola lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Yo no fui? ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! Perdónenme todos, no fui muy amable ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Puedo comer una hamburguesa? ¡No! ¿Puedo comer pizza? ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no, no! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? no un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada que eso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer o no puedo comer o no puedo comer uno no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpié mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer uno no 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 podemos comer espinacas jejejejeje jejejeje dewey no puedes con tu comida cariño recuerdas lo que te enseñamos mi abc no mi 1 2 3 ah no dewey creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara, hay que usar Para tu sopa, disfrutar Puede estar muy caliente, puede estar muy caliente Sórbelo, ¡sórbelo! Masticar, masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no, mis dedos no El tenedor, el tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Doe, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco, Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Cuaco mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Guau, hay tanto que recordar ¿Estás disfrutando Del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí Es una buena forma De estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra Más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 sí Me voy a deslizar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra Más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Te hará feliz La diremos para jugar También al columpiar Sí, 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 sí Me voy a columpiar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra Más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Verla te hará feliz La diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Trepar voy a intentar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Para yo ser feliz Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Abre la boca ¡Suscríbete al canal! 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 De animales el baile llegó aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un pequeño mono Y dice U, A, U, A, U Todos a bailar De animales el baile llegó aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un gran león Hace ro, 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 ro Todos a bailar De animales el baile llegó aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí una cebra Hace ney, 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 ney Todos a bailar De animales el baile llegó aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí es un elefante Hace hong 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 h Te veo ahí, un pequeño ratón Hace squick, 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 squick Todos a bailar Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas Seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas Seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio ¿Estás durmiendo, hermano John? ¿Estás durmiendo, estás durmiendo? Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo Estás durmiendo, estás durmiendo Alisonition yleans Siempre fracas no podía comer Hermano John Las campanas suenan Y el gallo canta Ring, ring, ring Canta Ring, ring, ring Canta Canta Ring, ring, ring Ringe, ring, ring Me duele mucho, uh, 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 uh. Me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, mami. Estoy mejor. Gracias. Me duele mucho, bu, 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 bu. Me lastimé. No se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. Gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. Sangre, uh. Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. A revisarlos, bu, 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 bu. Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos. Mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Laura del baño es la mejor Encantamos nuestra canción para el baño ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tiña estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual, dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar, a la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir, bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están, me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien, le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar, a la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir, bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio bebé? Oye papá, qué tal si vienes aquí y me ayudas con él ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás, es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás, a Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar, a la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir, bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Little, little dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little, little dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little, little dumpling y joyón ¡Suscríbete al canal! Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, oh querida mamá, oh querida mamá, oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 miau Sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Polly tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta a la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Polly tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor Llamó al doctor para que la atienda El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mu mu aquí Con su mu mu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cuaca aquí, cloca allá Cuaca aquí, cloca allá El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una granja Ia, ia, oh ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada Nada, nada No debes respirar ¡Bago el agua! Cuando subas podrás Mira, puedo hacer burpujas ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! Mejorarás ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Todo el día de llover Miren, está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto Día de sol perfecto estás Tirando van Por las vías paseará Todos a bordo El chofer del tren dice Abordar Abordar El chofer del tren dice Abordar Por las vías paseará Las ruedas del tren hacen clickery-clac 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 Las ruedas del tren hacen clickery-clac Por las vías pasará El bebé en el tren hace guau-guau-guau El bebé en el tren hace guau-guau Por las vías paseará El silbato en el tren hace tut-tut-tut El silbato en el tren hace tut-tut-tut Por las vías paseará Los niños en el tren cantan sin parar Amamos el tren Amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará Tres ositos jugaban en el parque Alas escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! ¡Rap! ¡Vené! Abre la puerta Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque Alas escondidas sin preocuparse Un osito dijo Les quiero sugerir Una linda casa de madera a construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostraba Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar Una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar, fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad, lo juro No mentiría No es broma como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mmm! ¡Mmm! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! Papá Léelo ¡Oh! Jack y las habichuelas mágicas ¡Me gusta ese! Ok, Tui ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá No tenían que comer Así que un hombre a Jack Su vaca cambió Por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín Una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció Tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció Y el sol tocó FIFA y Fidelito Voy a escalar ¡Quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento Era aterrador Cuando éste lo miró Quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan Fifa, fu, fun ¿Qué tengo aquí? ¡Jum, yum, yum! Fifa, fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó Y al mundo entero ¡Sacudió! Fifa, fu, fima El trabajo de un gigante Nunca termina Fifa, fidelito ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum, jum, jum! El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió Fifa, fu, fifa De ese gigante Jack escapó Fifa, fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él Fifa, fufo Jack es un era Su madre es algo Fifa, fidelito Pastel y leche Para todos ¡Jum, jum, jum! Ok, Dewey ¿Has escuchado alguna vez La historia de León y los ratones? Es una historia muy importante Sobre la amabilidad Y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien Es algo así como Érase una vez Un león que se durmió Y un par de ratones Chillando apareció Uno sin querer En la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no, señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón Me ayudará algún día Claro, señor león Yo soy un ratón Muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias, señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran, gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red De un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! 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 Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos Entre todos Hora de cuento Hagamos la historia De la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo Oh, sí, señor Con una hermosa capa en los hombros Oh, sí, señor A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó Oh, sí, señor Para su abuela deleitar Oh, sí, señor Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, no No voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré Oh, sí, señor Pero pronto No se siente bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Vas, Ailita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! ¡Contestó! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? ¡Porque sí! Así son ¿Y por qué tu boca grande es? ¡Porque sí! Así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Son para comerte mejor! ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! Mi culpa fue Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? No había escuchado a su mamá Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, sí, oh, sí!